Caracol Podcast presenta. Hoy tenemos dos jugadores, dos partidazos de Champions. ¿Cuáles los ganadores de hoy para usted? Juegan Real Madrid con el City y Arsenal con el Bayern. ¿Y qué espera a propósito de Copa Libertadores del Junior de Barranquilla? Que falta respeto, ¿Verdad? Bueno. ¿City contra el Real Madrid en el Bernabéu? Los partidos son, Martín, a las dos, a las dos y media. Tengo que... Esa duda. ¿Dos de la tarde? Uy, nos tocará el primer tiempo. Entonces, Martín, ya que estás todavía lúcido, pues, y no estás así alborotado ni nervioso, vamos a concentrarnos en los temas. Sí, porque... Ya salieron unas alineaciones, amigillos. Entonces, de una vez, amiguillo, dale, a ver. Real Madrid. Real Madrid, Lu, Ninel, el arco. Sí. Carvajal, Rüdiger, tenemos... Uy, qué formación es esta. Rüdiger, Chomeny, central. Exacto. Mendí, de lateral izquierdo. Sí. Tribote, Valverde, Camavinga, Cross. Muy bien. Más adelantado, Bellingham, y adelante, Rodrigo y Vinicius. Un solo jugador español en esta formación, que es Carvajal, el lateral. Uno solo. Y hoy va Chomeny como zaguero central, porque no está Nacho. Pero ¿Cómo va el City? Por favor, Martín, el City. Bueno, amigos, cuidado. Ortega en el arco. Ah, ¿No va Ederson? Yo tenía. No, señor. Tenía Ederson. Bueno, Ortega. Sí. Me llamas a sorpresa, ¿Eh? Pep, Pep, me llamas a sorpresa. Bueno, Ortega en el arco, cuarteto defensivo, Akanji, Rubén Díaz, Stones, y Bardiol. Sí. Más adelantado, Rodri Kovacic. Tres volantes ofensivos, Foden, Bernardo Silva, y Grilich, y adelante, Haaland. Entonces, Martín, eh, dame el lateral derecho, ¿Es Rice? Sí. Eh, no, mira que, eh, el, su, dicen que ubicaría como un lateral Akanji, siendo Akanji central, pero vos sabes que esos jugadores van rotando. No, sí, pero del otro lado. Pero el lado. Bardiol. Bardiol. Lateral izquierdo. Ah. Tenía raíz. Centrales. Es decir, jugadores ingleses en Martín, en City no están sino Stone, Grilich, y Foden, ¿Correcto? Ah, sí, señor. Tienes razón en ello. Ay, no, te agradezco mucho. Entonces, sí. Bueno. Es porque. Felicitaciones. No, eso demuestra, Martín, que en Europa la globalización, la circulación de extracomunitarios, no, no, no quito, desangeló un poco a los equipos en cuanto a la nacionalidad, fíjate, un solo español, Carvajal, en la formación del Real, que hay una novedad de última hora, el Real Madrid fue autorizado a jugar hoy con el estadio techado, va en techo, disque, para que la presión, los cánticos de la gente del Real Madrid apabullen, no creo, pues, pero eso dice. Qué bueno un día tener el estadio de techo. Sí, aquí se llama de techo, pero no tiene techo. Me encantaría. Bueno, está bien. El de allá no hay, no se habla de techo por ninguna parte, pero bueno. ¿Sabes que me llamas a sorpresilla? No, no, ya está autorizado. Y a propósito, hay árbitros franceses, ¿no? Para el partido este. Bueno. Sí, bueno, sí, los árbitros franceses, que es un tema apasionante. Bueno, estás inclinadísimo al Real Madrid y al sí, no, y al sí, te digo, al partido. Ah, bueno, a ese partido, pero voy a tener por acá el otro, lo que pasa es que voy a estar muy pendiente del Real Madrid. No, no, pero no. Tenemos formaciones de Arsenal, las tenemos, Bayern. Sí, señor. Eso es a Cierna. En el arco Raya. Sí. Cuarteto defensivo White, Salivá, Magaláes y Kivior. Sí. Es el el polaco, ¿ven? Sinchenko no va, ¿Ve? Volantes. Sinchenko. Sí. Raíz, Odegaard, Jorginho, y adelante, la bestia, Saka, o Saka. Sí, sí. Centro delantero, Havers, aunque a veces parece un nueve falso. Y por izquierda, Martinelli. O sea, que no va Gabriel Jesús. Correcto. Por principio. Muy bien. Me vuelvo completamente loco. Y no ya en el arco del Bayern Múnich. Sí. Yo no entiendo este central, ¿Por qué? Es que Dyer. Dyer con delito. Escribile al técnico. Danos la formación. Sí, Hernán. Dyer, delito, por derecha Leimer, por izquierda Davis, volantes de marca, pues, Goretzka, ¿Cierto? Sí. Va como un, ese Goretzka es como un cabeza de área. O sea, sí. Bien avesado. Inabri por derecha, juega Sané por izquierda, o pueden ir cambiando, rotando, y y Musiala como media punta, y Kane. Harry Kane. Muy bien. Kimmich es el otro volante. Mira, Kimmich con Goretzka, son dos volantes de marca. Muy bien. Están las formaciones de los cuatro equipos que rompen fuegos a partir de las dos de la tarde. Hay un detalle hablando de esta jornada de Champions. Recordar, ¿No? Cuatro técnicos españoles se arrimaron a esta etapa de, yo diría de finales, porque aquí, es más, Martín, en el concepto general, el ganador de la serie, Real City, es finalista. Eso es lo que dice la gente. El ganador Real City. ¿No es cierto? Hernán, sí, pues, es que es una final, sí, adelantada. No, es que yo dije sí. Sí. ¿Qué dijiste? No, que Kimmich es la cabeza de área, Kimmich. Ah, bueno. No, te damos un ruido. Bueno, Martín, déjalos ahí, hombre, ve. Es que los cuatro técnicos españoles, tenemos un italiano, Ancelotti, tenemos un argentino, Simeone, y tendríamos un alemán, Tuchel, dos alemanes, Tuchel y el, sí, y el del Borussia, ¿no? Bueno. Sí, exacto, Tuchel. Pero, un detalle sobre los cuatro técnicos españoles, que tienen algo en común, la masía, porque, recuerden ustedes que Pep Guardiola, aparte de ser jugador, como fue Luis Enrique, y como fue Xavi Hernández de Barcelona, pues han estado en direcciones técnicas. Guardiola lo es en el City hoy, Luis Enrique en el París, Arteta, que fue discípulo, y asistente de Guardiola, está en el Arsenal, y Xavi Hernández en el Barcelona. Se puede decir, Martín, perfectamente, no sé si será exagerado, que dominan los técnicos españoles la final. Eso sí ya es. Sí. Pero la dominan porque son capaces, ¿no? No es que llegaron de de casualidad, pues, ¿no? No es cierto. Arteta es nuevo, pues, comparándolos, no es ningún neófito, ni ningún bisoño, es un gran técnico, él ya ganó la FA Cup, le falta, pues, torneo europeo, ganar algo afuera, y la premia que ahora está buscando, es líder, Luis Enrique ganó la Champions de dos mil quince, como jugador, además, ganó la Recopa y la Supercopa con Barcelona, pero ya Luis Enrique ganó Champions dos mil quince como director técnico. Y dame la oportunidad de agregar algo, Arteta, Arteta, fue jugador de, pero por la Masía, en la Masía, alcanzó a estar ahí, ¿no? De verdad que tiene algo del sello del Barcelona también. Es toda la Real Sociedad, ¿no? Es vasco. Es que él es de esa zona, ¿no? Sí, él es vasco. Exacto. De todas maneras, llamativo el caso cuatro, cuatro, de los cuatro técnicos que hemos mencionado españoles, el que estuvo a punto en un momento muy complicado, ¿te acordás que se dijo que se iba y que fue Xavier Hernández? ¿Cómo no? Yo, yo termino esta temporada y resulta que después de esa declaración enderezó el camino el Barcelona, empezó a ganar, a hacer puntos, y hoy en día, antes por el contrario, la directiva de Barcelona lo presiona para que se quede, para que renueve contrato. No sé cómo terminará la película, pero bueno, esa es, ¿no? Bueno, Xavi como jugador ganó, ganó Champions, ganó cuatro, ¿no? Pues Martín, pero es que en ese partido que vas a narrar, ¿no? Sí, 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 la garganta y la emoción te dé. Sí, porque hay que pedirle permiso a la garganta. Quiero decir que los títulos que tiene este señor Ancelotti son serios. Ganó cuatro ligas, desde cuatro ligas de campeones. Dos con el Milán y ganó dos con el Real Madrid, Martín. Claro. Cuatro. Y ganó, mira, y ganó la Copa Intertoto, ganó la Supercopa de Europa, la Supercopa de Europa dos veces, el Mundial de Clubes dos veces. Ganó en las cinco ligas grandes, o nadie lo ha hecho. Sí, exactamente. Claro que no se queda atrás el amigo Guardiola que tiene once títulos, ¿no? Recordando que ganó tres ligas de campeones, tres champions, ¿no? No, pues, a ver, Ancelotti. No, pero Ancelotti no te habla. No, te digo, Guardiola ganó con Barcelona una, ganó con con el Manchester City ganó otra. Tres champions ganó. Es que con Barcelona ganó dos. Barcelona ganó dos champions. Claro. Ahora, Ancelotti en total ganó veintisiete títulos. Guardiola en total ganó treinta y siete títulos. Sí, lo que pasa es que ganó internacionalmente once títulos. Sí, exacto, Guardiola ganó once títulos internacionales y Ancelotti ganó doce. Es que, no, es que es una cosa increíble, ¿no? Ahora, en total de títulos, pues, si ha ganado diez más Guardiola, y pero Ancelotti tiene unos récords que son grandiosos. Cuatro champions y haber ganado en las cinco ligas grandes. Todo esto para decir. Campeón. Campeón en la cinco ligas. Los técnicos de hoy no son ni interinos ni aparecidos, son técnicos hechos y derechos. Bueno. Uy, Martí, es que en cuarenta y cinco minutos vamos a estar con ese juego. Pero bueno. Un poco loco, ¿eh? También, hombre. Loquillo. No, que no te vas a poner en ese plan, porque es que además ni vas a hacerme así como una mirada en este de que me va a hablar. No, te voy a recordar que hay además hoy, pues, qué pena, cinco juegos de la Copa Libertadores de América. Al lugar. Ah, bueno, muchas gracias. A las cinco, a las mismas cinco de la tarde, gremio de Porto Alegre, huachipato de Chile. A las siete, Fluminense, con el regreso de Cano Arias, y creo que Ganso, enfrenta al Colo Colo. No, Martín, ese, 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 ¿cómo se llama, Arturo Vidal? No, ese sí es una joya. En Río Janeiro, ahí mismo calentó el ambiente y dijo, ah, yo quiero ver a Marcelo controlando dos jugadores rapidísimos que tenemos en derecha. Lo quiero ver a Marcelo. Carlos Palacio. Bueno, ese es uno. Bueno, a las siete de la noche, Libertad de Asunción, Deportivo Tachira. Pero antes de hablarte de, de Libertad de Asunción, es bueno, ayer hablamos, en estos días hablamos de Roque Santa Cruz, ¿no es cierto? Pero, tenemos también que advertir, no, advertirle, no, contarle a los oyentes, que hay un jugador, Tacuara Cardoso. Tacuara Cardoso, Martín, está sobre los cuarenta abriles, ¿oyó? Sí. Es en la delantera del Libertad Santa Cruz y, y Tacuara es de las veteranas de la guerra. Cuarenta. Y te quiero decir, Tacuara Cardoso lleva, en el fútbol paraguayo, en primera división, ciento veinticinco goles. Wow. Está a dos goles de Néstor Camacho, un paraguayo que vino al Cali, que ya está retirado. Creo que se estaba retirando. No, está en Tacuari. Ah, en Tacuari. Rodrigo López, ciento veintisiete uruguayo, que ya se retiró. Hernán Rodrigo. El máximo goleador paraguayo se llama Santiago Salcedo, tiene ciento sesenta. ¿Cómo no? Pero lo de Tacuara es que es en solo Paraguay, más los goles que hizo en Portugal. No, ese tipo es un señor serio, ¿yo? Eso que Tacuara estuvo once años afuera, ¿no? Exactamente. Porque él estuvo, desde dos mil seis salió a Nunes, luego fue a Benfica, luego estuvo en Benfica, pues estuvo más tiempo en Trapsonsport y en Olimpiakos de Grecia hasta dos mil diecisiete, y ahí regresó. Entonces. Y mira que. Sí, pero hoy en día, en el Libertad, él tiene ya cuatro goles en este torneo, siendo el artillero líder del Libertad. Bueno, Libertad está chido, y tenemos Junior de Barranquilla a las nueve, frente a Universitario de Deportes. Ese partido es una locura, ¿yo? A ver, yo. A las nueve de la noche. Partido me lo quiero ver. Nueve de la noche, Junior Universitario Cariaco volvió a convocatoria, creo que no será titular, pero es una buena noticia. Me leen el arco, Pacheco Peña, Peña, sí, de verdad, sacó la garra, ¿yo? En el torneo internacional, yo lo quería ver ahí, y Ave María. No le digas que sacó la garra, metió el zapato, mete zapato, y bien metido. Ceballos, no, pues me parece que sí, o sea, no se portaron a la altura, ¿yo? Fuentes por izquierda, Didier Moreno, Cantillo, volantes centrales, enamorado, Charay Caicedo, y adelante, Vaca. A propósito, el rival de Junior, que es el equipo universitario del Perú, le faltarán cuatro jugadores hoy, un zaguero argentino llamado Didi B, de apellido. Ah, sí. Benedetto, está sancionado por la Conmebol, le va a faltar Piero Guzmán. Ese va a faltar. Le va a faltar Calcaterra. Ese es un volante que era de Sporting Cristal. Y Cristófer González, esos cuatro no vienen. Ese Cristófer es un volante que ha sido de selección, volante ofensivo. Entonces iría Britos en el arco, Corzo, Rivero y Sarabia, tres centrales. Concha, Pérez Guedes, Ureña, el que sube en Colombia, Andipolo, que sube en Colombia, Porto Carrero, por izquierda, Concha por derecha, y adelante el goleador Rivera, con Sí. Orejita Flores, que es peligroso. El sur. Voy a decir una cosa. Vas a ver el partido, ¿no es cierto? No en la noche. Es espectacularmente correcto. Si el sueño no te ha acompañado a las diez, no te vayas a perder el encontronazo que va a haber entre Urueña y Peña. Eso se van a encontrar, acórdate de mí, porque ese chileno es mefogonero, ¿oyó? Bravo. Vamos a verlo. Bueno. ¿Cómo es el asunto? Entonces, hay que decir que Junior es séptimo en Colombia, pero a ellos se les importa más hoy en día la Copa Libertadores, aunque bueno, ahí van bien para las finales. Universitario segundo en Perú, a un punto del líder Sporting Cristal. Junior contra Universitario en Libertadores se han enfrentado cuatro veces, Hernán. En dos mil. Ah, muy bien. Le ganó uno cero Junior a mira que le ganó uno cero de local, con gol de Francisco Mosquera, y el visitante ganó con gol de Haider Palacio, uno cero también. Francisco. En dos mil uno. Sí. Meyuca Mosquera. Exacto, el que era de Nacional. Sí. En dos mil uno, eh, le ganó Junior dos uno, con goles de Luis Zuleta y el Fantasma Ballesteros, y empataron allá uno a uno, con gol de Óscar Restrepo, aquella vez. El volante. El trapito Restrepo, que ese era. No, el chico. Oscar Chico, no estoy diciendo. Te falta un partido, ¿o no? No, pues tengo dos cuatro ahí, ¿sí me entiendes? No, 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 de libertad. No, pero ¿sabes qué, Martín? Confiamos en que el Junior se gane los primeros trescientos treinta mil dolaritos venciendo hoy a universitario? Me imagino que habrá casa llena, aunque el partido es bastante tarde, nueve de la noche, pero bueno. ¿Vos trabajaste con trapito? Sí, señor, en el circuito de dar. Sí, fue todo el pueblo colombiano, señor. Yo me acuerdo de él en RCN, me acuerdo de él, que estaba en esa época, con él iba a Mejía también, en ese RCN, Pache, creo que también estaba. Cómo te querían. Dame la oportunidad de conocer actividad del fútbol femenino, don Alejandro Munevar. Hernán Martín, sí señor, vea, tenemos actividad de selección Colombia, tanto de mayores como sub veinte. Comenzamos hablando de la selección de mayores que esta tarde tendrá partido contra Guatemala, el encuentro es parte de la preparación para los Juegos Olímpicos. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia saltarán al campo del Heinfield Stadium en Paterson, New Jersey, a las seis de la tarde, treinta minutos. No hay grandes novedades, está Catalina Usme, bueno, además de Bedoya, que ya salió lesionada y está desafectada por una lesión en la rodilla. De la selección de mayores pasamos a la sub veinte, recordemos que esta selección estará disputando a partir del once de abril el suramericano de la categoría en Guayaquil, Ecuador. Carlos Paniagua, técnico de la selección, dio a conocer la lista de jugadoras convocadas. Estas son las jugadoras que representarán al país las arqueras, Luis Agudelo y Valeria Candanosa. Las defensas, Cristina Mota, Liz Osorio, María José Álvarez, Estefany Perlaza, Fernanda Biafara, y Yuna Ira López. Las volantes, Juan Ortegón, Natalia Hernández, Karen Hernández, Cintia Cabezas, Ana Milie González, Daniela Garavito, Gabriela Rodríguez, Carla Biancha, y Carla Torres. Y las delanteras, Maite López, Mariana Silva, que viene de las diecisiete, Jessica Muñoz, y Greicy Landazur. Viajarán esta misma noche a Ecuador para empezar a aclimatarse y poder participar en este sur americano. Una noticia buena para los futbolistas colombianos. Esta mañana se logró un acuerdo entre Di Mayor Federación y la Asociación de Futbolistas para empezar a estudiar los once puntos del famoso pliego de peticiones que hace muchos años habían presentado los jugadores a través de su agrupación o asociación. Pero bueno, vienen once reuniones, paso a paso, se va a estudiar punto por punto, y vamos a ver qué beneficios, qué es lo que están buscando los jugadores, sobre todo en el tema, yo no sé si en la parte salarial o en la parte de salud, por el tema de vacaciones y compañía. Pero bueno, hola Martín, qué terrible esto, qué terrible. Un futbolista brasileño, Robson Mateus, que juega en el Always Ready, declaró que lo habían llamado, él dice que la llamada llegó de Paraguay, le ofrecieron al principio cinco mil dólares, oíme bien, cinco mil dólares para que se hiciera mostrar una tarjeta amarilla en el partido que tiene Always en la copa. ¿Qué tal eso? Él dijo, no, a mí no me interesa eso. Volvieron y lo llamaron y le dijeron, vea, diez mil, o sea, los apostadores están es por la tarjeta, increíble Martín, hacete mostrar una tarjeta amarilla, hombre, y diez mil dólares. El jugador hizo la denuncia ante el mismo Always Ready y ante la Federación Boliviana. Lo que pasa es que, ¿de dónde vino? No, que de un teléfono o de una comunicación desde Paraguay. ¿Cómo te parece? Sí. Pero, serio, muchacho, Robson Mateus, mientras aquí en Colombia se enrarece el tema de los jugadores de la Unión Magdalena. Ah, no. No. Señor de Ibervegas está muy comprometido, Hernán. Y hay otro jugador. Muchacho, que nos coordinaba. No, y que además, ellos invitaban a los compañeros a que estuvieran en el cuento, ¿no? Claro, claro. No, y que les ofrecían diez y quince millones apostadores. Este Robson Mateus es un volante central zurdo, hijo de brasileños, nacido en Bolivia. Muy bien. Veintiún años, de Always Ready. Exacto. Hombre, y primero le ofrecen cinco mil, luego que no, y luego que diez mil. Sí, no hablaron para el Partido Contra Defensa y Justicia. E hizo la denuncia. Pero, no, yo quiero tomar el tema de la Unión Magdalena, no es culpa de la Unión ni de todo el plantel de la Unión, pero si vale la pena que el mismo Unión, la Fiscalía que está al frente y la misma Di Mayor, hombre, esculquen bien, verifiquen bien, sancionen bien, porque ahí está en entredicho todo el plantel, Martín. Fíjate que había en un aeropuerto, algunos testigos vieron que una persona le entregó una tarjeta, algo así, y entonces él, se montaron al avión, y algunos jugadores con él, pedían una cantidad de cosas en el avión, pagando con esa tarjeta. Pues en el avión hoy en día, pues, pues pedís algo y lo pagas ahí con una tarjeta de crédito. Ah, sí, ya el gratin no hay nada. Y eso pidieron, Hernán, pues, eh, algunas viandas, y y entonces, pues, ya los otros compañeros vieron como sospechoso ello. No, pues tú, señores, señores. Y esa tarjeta tan extraña, ¿sí? Tan generosa. Eh, hagamos una pausa, por favor. Santiago Cuellar, creo que ganan los locales, sobre todo hago fuerza para que gane el Arsenal. Ah, y Junior, debe ganar con tranquilidad. Julián Novoa, saldrán victoriosos City y Arsenal. Y del Junior, espero sigan reflejando el poderío financiero en su plantilla. Carlos Rico, Madrid y Arsenal. Ahí pide un cumis. No es Carlos Jiménez, hoy gana Real y Arsenal empata. Aunque el Bayern venga de capa caída. Arcas, el City puede aprovechar los espacios que deje el Madrid. JS, ganan los ingleses, hoy. Arsenal City, Juan Rojas, ganan Real Madrid y Bayern. Real y Bayern, también Juan Gabriel Pineda. Álvaro Barahona, Real y Arsenal. Eh, Diego Romero dice no, empate en el Bernabéu. Triunfo por la mínima del Bayern. El Junior, como local, debe ganar su partido. Tony Reynold, City y Arsenal. Que el Junior repite el rendimiento que tuvo ante Botafogo. Daniel Ballesterio, Madrid, Madrid y City empatan, gana el Arsenal. Guío da a Real Madrid, ganando 2-0. Johnny Arles Parra, City, Bayern y Junior, a hacer la tarea. Iván Rueda, eh, desde Alicante, gana el City, Arsenal gana y Junior. Andrés, ganan Real y Arsenal. Buitrago, Jair da a Arsenal y City como ganadores. Daniel Tafur, en el duelo de la Champions en Madrid, City, hay empate. Gana el Arsenal 1-0. Jané Quintero, Real Madrid y Múnich y Junior pierde, dice. Bueno, Paul, espero que gane el Madrid. Eh, Silmasur, Hernán, ya estoy detrás de la puerta, esperando el partido del Real con el City. Detrás de la puerta es que no tiene televisor, entonces, Martín, está escondida. No, tiene miedo. Daniel Tafur. Tiene temor. Se viene un clásico del fútbol colombiano. Bueno, Brian Martín, eso me interesa el City. Guanté, esos partidos hay que verlos debajo de una mesa. Este está más asustado que Martín. Marco Tulio, Real y City, pronóstico reservado. Juan Diego Moreno, Miguel Ballén. Lo único malo es que los juegos son a la misma hora y no tengo Star Plus para grabarlo. Y de paso, el beta más. ¿El beta más? No, entonces, sí, ya bueno. De todas maneras, Martín, es increíble, ¿no? Se opaca todo. No. Además, hay referencias al partido de Junior, pero ya la Copa Libertadores ante la competencia de estos tipos y no, y yo te voy a dar una que te va a sorprender todavía. A partir de las cuatro de la tarde, oíme bien, hay tres juegos por la Copa Colombia, Cúcuta Tigres, Fortaleza, Once Caldas, y Pereira Leones, a partir de las cuatro. Ayer vi el partido que perdía Santa Fe dos cero. Sí. Contra el Internacional de Palmira. Sí. Terminó dos dos. Bueno el partido, la cancha malísima. Gerson González, hizo gol González, hizo gol también Daniel Moreno en Santa Fe. Buen gol, ¿sabes? Y el equipo palmireño, ¿no? Hizo un gol el jugador Hacha. Eso te iba a decir. Venía de, sí, de Zacachispas. Ah, es argentino. Sí, sí, sí. Hacha. Hizo gol. Sin H. Hacha sin H. Exacto. Hacha sin H. Cúcuta Tigres a las cuatro, sí, es la ida, ¿no? Estamos hablando de la ida. Sí, sí, partidos de ida. Seis de la tarde, Fortaleza, Once Caldas, ida. Pereira Leones, ida, ocho de la noche. Ah, bueno, hay fútbol para admirar y alternar. Martín, yo no sé si está, está, este correo, este Twitter, perdón, Deportivo Cali TVG, no sé si es oficial del Cali. No, no, es un hincha, sí. Bueno, el hincha está, hace una observación, el bal, es cierta, dice, le han hecho a este pelado Alejandro Rodríguez cuarenta y un goles en veintisiete partidos, es decir, el rendimiento es nada, le ha ido mal. La pregunta es, Rodríguez es buen arquero, va en camino de ser buen arquero, porque si va a ser camino, o es camino buen arquero, le faltan muchos goles por recibir. Pero. Lo que pasa es que está en un plantel donde nadie lo defiende también, es cierto. Sabes que, dicen que Pinto puso varias condiciones para llegar, una de ellas es que no le vendan a Alejandro Rodríguez todavía, ni a Córdoba. Ah, bueno, no en Córdoba, sí, pero, bueno. Lo que pasa es que, yo digo, si trajeron a un arquero extranjero, era porque iba a marcar diferencias, no sirve entonces, entonces hay que buscar otro, ¿cierto? Papaleo, pues, eh. Pues Papaleo. Tapó al principio y luego salió. Salió como al quinto partido. Me alcancé a ilusionar, pensé que la banda era Kraken. No, eso no es la banda. No, es Kraker. Ah, Kraker. Kraken es de Medellín. Ay, 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 ya. Era de Medellín. Bueno. Bueno, Martín, pero como si nos faltara fútbol para ver, digo yo, si nos faltara fútbol para ver, vamos a tener también, ¿cómo te parece? Copa Suramericana. Así de sencillo. Tenemos libertadores, ¿no? Y en la Suramericana tenemos argentinos juniors a las cinco con Racing de Montevideo, a las cinco Corinthians con Nacional, Boca a las siete con esportivo Trinidencia, vamos a ver si Campuzano al menos clasifica. Atlético Paranaense que acaba de ganar el título en su estado, Rayo Zuliano, Danubio de Uruguay, esportivo, M. Ameliano. O sea que tenemos que con Martín corrido, ¿no? Sí, Hernán, finalmente, Pinto le dijo que no al Cali. No, y vos diciéndome que estaba poniendo condiciones, que no sé qué, y qué. No, es que el ser alcanzó a pensarlo, eh, lo iba a decidir, lo iba a cavilar, lo estaba rumiando, y dice que no, que no va. Ahora está sonando, uy, no, Dios santo. No, Guillermo Sanguinetti. No. Dios. No, 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 Martín, volvete serio, si Sanguinetti en Bucaramanga no hizo nada, en el Santa Fe no hizo nada, tal vez de pronto un poquito en el Cúcuta, pero no, Martín. No, 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 no. Esa recicladura de técnicos, ¿no? No, Dios, ¿sabes cuánto hizo en el Sport Boys? El último equipo que el veinticinco por ciento. ¿En resultados? Sí, sí, de rendimiento. O sea, perdió ocho partidos de dosis. Uy, salvaje. Sebastián Madrigal me dice, el partido del Junior es muy bueno, pero se cruza con la tele letal, ¿no? Pues vea la tele. Hernán va a ver la tele y va a grabar el partido. Sí, no, 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 pues que. Hola, fue noticia el alboroto que le dio a Cristiano Ronaldo en esa final que Al-Nasar perdió contra Al-Hilal. ¿Qué fue lo que le pasó? Que le iba a pegar al árbitro y que no sé qué. No, le, él le metió dos codazos a a un rival Hernán. Sí, por ahora lo expulsaron. Estaba muy frustrado y después salió manoteando, salió infuresivo, salió furibundo él, y fue expulsado al minuto ochenta y ocho, y resulta que era la Supercopa Saudí, Al-Hilal le ganó dos a uno, la final será Al-Hilal contra Al-Hilal, y Hernán, el gol, el gol de Al-Nasar lo hizo Mané. Pero Martín, el otro equipo es el de Gallardo, ¿no es cierto? Que habíamos hecho ayer. Sí, Al-Hilal es el equipo en el que estaba encima, y en Al-Hilal anotaron, ellos tienen al mejor Saudí de todos, ¿no? El Al-Hilal, que es Olda Salim, que es muy buen jugador, Saudí es el mejor. Y el otro gol lo hizo Malcom, el zurdo por derecha que jugó en Barcelona alguna vez. Hombre, Martín, estamos acercándonos a la hora del comienzo de la jornada de Champions, y hay una gran preocupación, las autoridades han tomado medidas, llaman cordón de acero, concretamente amenazas de ISIS, amenazas islámicas con atentados a los juegos de hoy, se han tomado medidas extremas, sobre todo en Madrid, Martín, no sé, espero que no ocurra nada, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Esas organizaciones son, no sé, hay preocupaciones, ¿no? Claro, hermanos. Y ellos dicen que, no sé, espero que no pase nada. Digamos que siguen las noticias a ver qué posibilidades hay de técnico, ¿no? ¿Para quién? En el Cali. Ay, Martín, 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 faltan casi un cuarto. El gallego Méndez, de pronto, Juan Manuel Sara, uno que estuvo en Banfield, de muro. Mira, Martín, esos dirigidos del Cali, que son como callos del zarzo, consiguen jugadores primero, y después consigan, cojugadores, consigan jugadores buenos, hombre. Bueno, Martín, pero es que Pinto les le cerró la puerta afuera de eso con regaño, porque es que él dijo que lo iba a pensar, y después les dijo, no, señores, no falta respeto. No, y cualquier técnico en Colombia que llegue a un equipo, se da cuenta al solo llegar, si ese equipo tiene o no tiene chance de algo, si tiene plantel. Ahora, muchos trabajan porque dicen, bueno, me tengo que trabajar, tengo que producir, no me importa, y se meten. Así, y así lo sacan también, pero bueno. Hola, Martín, te quiero confirmar que me llamó la atención una declaración del chileno Gary Medel. Dice él, en los últimos diecisiete años, siempre estuve en las convocatorias de la selección chilena. Ahora, con serenidad les digo, tengo que trabajar, rendir al máximo en Vasco de la Gama, y estar disponible por si me llegan a llamar. Pero quiero decir que no he hecho vainas y no, 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 no. Está bien, yo llevo diecisiete años, no me llamaron, bueno, el técnico. Como con respeto, como con respeto a a Gareca, me parece. Pues sí, tipo de o no. Sí. Le tienen respeto. Trabajar, rendir más. Sí. Gary Medel, treinta y seis años tiene Eloís. Y. Y. Pero. Pero lo que pasa es que, claro. Sí. Yo no tengo la respuesta, de pronto vos la tenés. Así como mi edad, él dice, en los últimos diecisiete años yo he sido convocado. ¿Cuántos años lleva James Rodríguez siendo convocado? Del noventa. Pues Hernández. Desde el dos. Perdón, desde el catorce. Dos. Dos mil ocho, dos mil nueve. Dos mil nueve. No. Dos mil nueve. Dos mil once ya empezó a establecerse más. Ah, bueno, perfecto, entonces le falta todavía si Medel lo ha llamado en los últimos diecisiete años. Bueno, Martín, te cuento que Luis Advíncula, el jugador peruano, va a tener la nacionalidad española. Es bueno recordar que al vinculaje lateral que hoy juega en Boca Junior, jugó tres años en Rayo Vallecano, donde está hoy Falcao. Entonces, esa permanencia de tres años le dio como condición para que buscara el pasaporte y se lo van a entregar seguramente. Pero él está pues en España. Va a seguir, va a seguir en Boca, él. Ah, sí, él sigue en Boca, claro. El nació en el Carmen en Perú. Pensar que, y él empezó en el Juan Aurich. Ahí fue que empezó él, ¿oís? En Chico. Claro, correcto, Juan Aurich, y también estuvo en el Sporting Cristal, estuvo en el fútbol alemán, parece que no, no tuvo nada de oportunidades, en el Hoffenheim, pero fue en el Ponte Preta, Hernando, en Newell's, por ejemplo, estuvo. Se ha caminado, al vínculo. Tigres de México, Rayo Vallecano, estuvo tres temporadas, y en Boca lleva cuatro. Y sigue corriendo. Sí, muy buena. El hombre sí, va con todo al ataque, oye. Sí, sí, él por derecha, su peligro, es muy incisivo, muy potente. Sí. Hola, Martín, dos lesionados serios, hombre, ¿cómo te parece que, ya lo hemos visto, lo hemos conocido, jugó en Brasil, en Inter, y en Fluminense, creo, un uruguayo, Abel Hernández. ¿Cómo te parece que en el último partido de Peñarol, el hombre estaba en sesión de calentamiento, y de pronto, una molestia, no jugó, el diagnóstico fue finalmente ruptura aguda de tendón conjunto del recto anterior, del muslo izquierdo. En términos más sencillos, el hombre se desgarró, pues, el muslo izquierdo. No, y le va a tocar irse para, para Finlandia, allá está el médico que más sabe de ese tipo de lesiones. Sí. Parece que es carísimo. Bueno, pero, seis meses por fuera. Sí, él estuvo en Inglaterra un tiempo, ¿no? Con el sitio, ahorita, él está en Rosario Central, ¿no? Eh, no, 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 Abel está, ah, sí, en Rosario, tener razón. Sí, es que también se, otro que se lesionó serio, fue el jugador de Peñarol, Martín, otro también, se llama Agustín Bravo. Ah, ese es el central. Es el central. Un central zurdo, sí, sí, sí. Pero el de Rosario. Ese, sí, no, no, ese es de Hernán, ese es de Rosario. Tenemos la confusión, ese es de Rosario, y el otro. Sí. Es de Peñarol, Abel Hernández. Sí. Yo, Abel Hernández, lo vi, que llegó a Peñarol, llegó a Rosario Central hace poco, Hernán. Bueno, yo no tengo por el lado. El uruguayo, Abel Hernández, es un número nueve, jugó en Brasil mucho tiempo. Sí. Sí. Alto, jugó en el Hull City, sí. Pero estamos en el año. Él había acabado de llegar a Rosario, ¿sí? Bueno, van veintipico, veintiún jugadores van con lesiones muy, muy serias, ¿no es cierto? Sí, él acabó de llegar a Rosario hace poco, muy de malas. Bueno. Le grabe la lesión. No, no, pues sí. Se rompió. Seis, ocho meses. Sí, es que los dos, muy de malas los de Rosario, Hernán. Sí. Porque los dos son de ahí. O sea, Agustín Bravo es el central zurdo que además fue un jugador que empezó en Rafaela, ahí se inició y ahí lo compró Rosario Central. Ahora que hablar de Rosario no fue inicialista Hamilton Campas, entró para el segundo tiempo, pero no lo vi como muy activo a Hamilton contra River, ¿no? En cambio, están enloquecidos hoy en día con Borja, pues, en Argentina, eso es la locura, Borja. Bueno, Martín, hombre, es que te iba a contar un bonito detalle que dio, ofreció Tite, el técnico de Flamengo, hombre. Ajá, sí, señor. Viste que ganó la Copa, pues, contra el nuevo Iguazú, que le costó. La Carioca. La Carioca, uno cero apenas ganaron, pero al término del partido, cuando viene la distinción y repartición de medallas, él recibió su medalla y fue y se la entregó al técnico rival, Carlos Vítor. Fue y se la entregó. Y le preguntaron, ¿y por qué? Dijo, porque ese señor hizo un gran trabajo con un equipo menor, nuevo Iguazú, y nos dio pelea bravísima. Un reconocimiento al técnico rival, bonito detalle, y de paso, Flamengo. Pero mira, y de paso Flamengo contrató a Carliños, el delantero del nuevo Iguazú, que era con la revelación, se lo llevaron. Calla ya. Ah, pues, acuérdate que, no, ese Gabigol como está en veremos. Sí. Gabigol, ya tienen otro delantero, Carliños. Carlos Vítor es bien joven, Hernán. Sí. Sí, tiene un poco más de cincuenta años. No, un pelado, sí, sí está bien. Sí, creo que tiene cincuenta y un años y ocho meses, pero no estoy seguro, no sé si son ocho o nueve meses. No, ¿qué? ¿Qué te iba a decir? Eh, van a boletear, ¿sabes a quién? A ese rescalbo. Calla ya. Ese que estuvo, ese que estuvo por acá en el Envigado, en Medellín, estuvo en el Ecuador, ahora está en México, pues hoy los de Mazatlán, sí, hoy los de Mazatlán, de México, lo llamaron, le dieron, señor rescalbo, muchas gracias. Ese, no demoren a aparecer por acá hoy, ¿no? Téngale cuidado. No, pues, pues ya. Métalo a la lista del Cali, métalo a la lista del Cali. Fue el Envigado, en el Medellín. Sí, fue el ascenso en el ascenso valenciano estuvo. Hernán, él, él en Mazatlán, mira, o sea, acaba de salir por un veintiocho por ciento de rendimiento. Ah, no. ¿Me entiendes? O sea, ganó tres, empató tres, perdió ocho, en total. Dieciocho a favor, goles, veintinueve en contra, un menos once. Y él estuvo en Strong, estuvo en Emelec, también. Sí. Sí. En Independiente del Valle, también estuvo. No, pero aquí la gente, hay oyentes que, con todo respeto, muy desocupados. Jorge me dice, hombre, urgente, mencione que hoy regresa la nueva temporada de la tele letal, la nueva temporada, como el circo del sol, debe ser, pues, la temporada. Entonces, saludamos a un periodista colega de Medellín, Lunciano González Equea, setenta y cinco años. No, fregués. La condecoración en el Congreso Nacional. Lo recuerdo. Lunciano, sí, lo recuerdo. Siempre estaba en Antioquia trabajando, ¿no? Él estuvo, Hernán, en la época, a ver, yo me acuerdo de Montoya. Ah, de Guillermo Montoya. Guillermo, sí, yo le digo Montoya. Ah, sin confianza. Guillermo Montoya, que pues estuvo mucho tiempo en Caracol, ¿no? Sí, toda la vez. En Medellín. Uh. Periodista besado él, ¿no? Ese sí sabe cuánta vaina hay de voleibol de. No, claro. No, él es el guiado para los olímpicos. Y además es entrenador de voleibol y todo, yo. Que no solo habla, también está en el campo, vea. Te quiero decir que no faltan sino ocho minutos para que comience el partido. No sé si tenés imágenes ya, ¿qué están haciendo? Calentando el estadio, está repleto. No, yo estaba viendo una una telenovela y. No, este es muy destacado. Telenovela. ¿Qué te iba a decir? La reventa, hubo reventa, boletería, oye. Ellos en Madrid encuentran, con todo respeto, a sus japoneses para que entren. Esto está todo volumen, vea. Entonces, entran los japoneses, quinientos, seiscientos euros y hágale a ver. Eso está listo. Estamos listos, Hernán. Y te tengo un dato, que es técnico. La gente supone los entendidos que el City, que es un equipo acostumbrado a tener el setenta por ciento de posesión de pelota, que ese es su principal argumento, eso siempre lo pregonó Guardiola, que la pelota sea de nosotros, ¿sí? Para el lado, para el frente, para que sea de nosotros. Está acostumbrado a manejar el del orden del setenta por ciento de posesión de pelota. En ese aspecto, el Real Madrid no tiene, digamos, ese plan, ¿no? Es otro tipo de juego. Vamos a ver si prevalece la idea del City, Martín. Pero dice, cuanto más la tengamos, menos posibilidades tienen ellos de absolutamente nada. Exactamente. Bueno, que es un principio de toda la vida, ¿no? Siempre usted y cosicieras. Y él tiene ese deseo legítimo de formalizar la pelota para ellos. Formalizar que la posesión es de ellos. No te vas a mortificar, pero yo creo que lo alcanzaste a ver. Las elecciones de Maturana tenían eso que uno decía a veces, hombre, pero ¿por qué juegan tanto para el lado, para atrás? El principio era ese. Si yo tengo la pelota, el otro no me puede hacer daño. Ese es un poco lo que Guardiola quiere, ¿no? Lo que tiene es que el enjambre, el cardumen del City, ellos se trabajan para recuperar la pelota lo antes posible y lo más cercano al arco contrario y así tienen que recorrer menos y desgastarse menos a la hora de ir por el gol. Esa también es una declaración de intenciones de ellos y que no importa el resultado solamente el guarismo, sino que importe el método, la forma, a eso se le da también la brillantez, el fulgor, o sea, lo refulgente que pueda ser el fútbol, ¿no? Sí. Y que no solo se quede en la lucha, en fajarse, que cuando hay que hacerlo, se hace, pero sobre todo que sea el pep art, el arte del pep. Bueno, hablando de técnicos y de futuro, hoy se da por un hecho en Lisboa, que Rubén Amorín ya hubo un convenio verbal con la gente del Liverpool y va a ser el técnico más cercano al puesto de Klopp en Liverpool. Rubén Amorín, portugués él. Oye, es que ya ganó una liga con Sporting de Ligua, ganarle al Benfica del Porto es muy difícil. Él ya lo hizo. Él ya ganó. Bueno. Y ganó alguna copa, la copa de liga con con el Sporting Braga. Él muy joven, tiene treinta y nueve años, y parece que maneja bien su inglés. Ah, bueno. Tú dices, habla bien su inglés o habla bien inglés. En su inglés, porque es limitado. Bueno. No, pero parece que él ya no duda tanto, sino que está pensando en inglés. Entonces él ya se expresa de manera fluida. ¿Por qué? Van a salir los equipos. Ya, ya, tranquilo, tranquilo. Ya, ya con sus listos para jugar. Uy, en cinco minutos, Martín, ¿verdad? Me vuelvo loco. Mientras tanto, les quiero contar que el Schalke 04, el equipo alemán, allá jugó Álvarez Balanta, un colombiano, está a tres puntos de la zona del descenso a tercera división. Los hinchas lo siguen acompañando, pero cayó de la primera a la segunda y lleva rumbo a la tercera, el Schalke 04. Y aquí me dicen, antes de la pausa, luego del eclipse, Martín no es el mismo. Dice hasta Tim. Yo no sé, ¿no? No sé. No, es que yo venía como cuidándome un poco de la voz. No. No, qué narrador. Y ahora tomé gaseos al clima. Ah, no, pero el clima no te da daño. Por eso. Y y pues me comió dos buñuelos, pero hace media hora, o sea, que le di tiempo. Muy bien, señor. Los buñuelos con mermelada de piña. Vamos a hacer una pausa. muy bien. Martín. ¿Qué? ¿De quién? Gal, gal del Manchester City, gal de Bernardo Silva, una pelota quieta, fue avizorando, fue observando, fue perfilando el movimiento de Lunín. Lunín esperaba un centro y lo sorprendió súbitamente este hombre que vino de la fronda, de la espesura y del follaje para meter ese zurdazo. Fue una bocanada, telúrica, volcánica, amigos. Dios mío santo, le rogaba misericordia para no caer en esas fauces que te trituran. Eso es el Manchester City. Se equivocó Lunín. Un zurdazo asombroso, amigos. Hermoso, qué ingenio, qué agudeza. Gracias, Bernardo Silva. Has iluminado, has alumbrado la cancha. Sí, señor, con ese resplandor, con ese esplendor de jugada. Uno por cero gana el City al Real Madrid. Increíble. Menos de dos minutos. La bola la dejó picar el arquero y cuando se tiró abajo, la bola lo supera. Tempranísimo puso en jaque por ahora el City al Real Madrid. Martín, esto va a ser increíble. Al minuto. Hermoso. No, pues van tres minutos y ya está ganando el City uno a cero. Hermosura, Dios santo. Pero te quiero recordar que en un partido que yo vi con estos mismos rivales, en ese mismo estadio, creo que empezó ganando el City con un gol de Mares, creo que se llamaba. Sí, señor, el argelino, el argelino. Empezó ganando el City y después te lo voltó. La película tres uno. Ataca el Real Madrid. No, este Martín no va a poder mirar. De qué vamos a hablar, porque estás emocionado, ¿no? Hola. La pelota del sector izquierdo se iba para el jugador Rodrigo. Y salió, amigos, Ancelotti. ¿Por qué no estás entonando ese responsorio ferviente? Ese responso ferviente, Ancelotti. Tiene la pelota el Real Madrid. Hacia atrás con Lunín. Amigos, que en su potestad no fue incontestable, no fue incontrastable, amigos. Tuvo un mal arbitrio. Esa tranquilidad, esa serenidad de Ancelotti siempre. Bueno, Martín, mirá que hablando de fútbol ayer estuvimos pendientes de que el Udinese le empezó a ganar al Inter, pero se sabía que el Inter iba a conseguir un buen resultado y lo consiguió en el minuto noventa y cinco por intermedio de Fratesi. Fratesi. Ahora, con ese gol, el Inter sacó catorce puntos Martín de ventaja. ¿Cierto que sí? Sí, no se sabe cuándo. Lo que dice sabe es que va a ser campeón el Inter. Sí, no, eso. No se sabe cuándo. No, y te doy otro dato. Lautaro Martínez lleva veintitrés goles lejísimos, va a ser el capo, falta, capo, y no la dio, capo, capo, canonier, callonier, y como dicen en Italia, pero. Uy. En cambio, Turan anda regular para el arco. ¿Qué pasa? Uy, Valverde venía, señores. Iba a rematar Vinicius y se atropelló con todo el jugador Vardión y la pelota va al tiro de esquina, pero parece que no lo dieron, Rosabar, el jugador brasileño, un arranconazo, un jalonazo, sí, salió del jugador Vinicius, no hay tiro de esquina. No, no hay. Alcanzó a cerrar. Bueno, Martín, hablando de de jugadores de Europa, que se está empezando a mover el mercado, porque que este que el otro, Jonathan David del Lille, de Francia. Canadien. Por segundo año consecutivo es objetivo del Nápoles. Ya el Nápoles había intentado en la en el libro de pases anterior, pues conseguirlo, no lo pudo conseguir, pero esta vez sí están decididos porque como se va, o sin gem, uy, entonces quien quita que este jugador Jonathan David llegue al Nápoles. Entre otras, este jugador tiene dieciséis goles en veintiocho partidos en la liga francesa. Ahora, Martín, o sin gem, vale, dice que entre cien do vende y ciento treinta millones. Sí, eso dicen. Bueno, pero eso dicen. Y Jonathan David, uy, el segundo gol. Va a llegar el segundo gol, Martín. No. Te cuesta que está en falta. No, el sitio está profundo, ¿sí? El sitio toca, sí, pero eso no es para los lados. Eso es, eso es hacia adelante. No, no, es que. Martín, vos está en caramás en el partido, a los dos minutos, ya, al minuto y medio, ya tenés otro plan en la. Cambiás de plan, de chip, como dicen ustedes los técnicos. Intenta desvertrarle la estructura resistente, amigos, y ya parece que el City en siete minutos le desguazó parte del blindaje, pero atención que el Real Madrid puede puede despertar amigos y también puede achicharrarle el blindaje, la protección que no es invulnerable tampoco del City. En este momento City juega mejor uno por cero, amigos. Y fíjate que poco a poco lo que decíamos antes del partido, el City empieza a tener la pelota, ese es el plan de ellos. Entre más la tengan, mejor, intentan profundizar, pero bueno, aplaude Guardiola. Hola, Martín, te iba a contar, hombre, Dani Alves, Dani Alves, organizó una fiestita en su casa, bueno, a visitarlo algunos amigos, y resulta que un grupo de ellos, debe ser muy reducido, se quedó hasta altísimas horas de la madrugada, acompañando hasta las cinco, pero lo curioso del caso fue que varios de ellos, de los invitados, llegaron encapuchados, ¿sí? Sí, que había periodistas. Como los muchachos de la nacional, llegaron encapuchados. Había paparazzi. Ah, pero ¿y qué, Martín? Si a vos te invitas, vos no sos el culpable, Dani Alves, el que tiene el cuento, y él responderá, y tiene derecho a hacer su rumba, pues, la estaba celebrando. ¿El paparacito? El paparacito estaba allá. No, no, pero de todas maneras, tampoco. Claro que lo que vos decís es cierto, los paparazzi no lo abandonan a Alves porque en cualquier momento da noticias de algún tipo, ¿no? Bueno. Claro, además que había periodistas y muchos de de esos amigos de él prefirieron llegar mucho más tarde. Ya cuando había menos. Buya. Pues digamos personajes ahí de en los medios. Ellos fueron llegando pues ahí más desperdigados, ¿sí? Pero bueno, con la pelota son la pelota va quedando para Rodri. Rodri al sector izquierdo para Kovacic. Lo espera el jugador Grilich que empieza jugando un gran partido, es un sostén, es un cimiento por aquel sector, el sector izquierdo. El equipo del Manchester City tiene sus vértebras, su espinazo muy sólido, tiene puntales, tiene soportes, tiene sus buenas columnas, sus buenas cariátides, así que... Cariátides, cariátides. La pelota para Rodri. Rodri Coteja constata, observa, verifica con prueba, la pelota va quedando el sector derecho. Ponerme cuidado lo que te digo, estos tipos, con tal los pases del City, mira, eso es por todos los lados, tocan, toque para allá, venga acá. Eso es lo que lo maneja bien el City, Martín, y eso desespera y te, ¿no? Claro. Te va desarticulando, mira, todo lo que han hecho sin salir a zona arriba, todavía no, tocan y tocan. Muy fiel al precepto de Guardiola, ¿no? Mira dónde está Stones, que es central, mira dónde está. Está de medio campo, está central prácticamente. La pelota... Mira, cuánto tiempo hace que no toca la pelota del Real, mira. Ahí la tiene, y viene para acá, y aquí no van a triangular. Rodrigo se la dio a la guerra, prácticamente, y la recuperó el jugador Stones. Mira. Ya lleva por derecha. Basilva. Atención amigo, la pelota va quedando para Díaz. Díaz hacia adelante para Kovacic. Viene Kovacic, que otea, que divisa, que atalaya, va atismando, va escudriñando el entorno, el contorno y el ámbito. La pelota va quedando para el jugador Kovacic no veinte, jugando de primera, se equivocaba Stones. Ahora arremete, acomete, enviste por el sector derecho con Valverde. Valverde observa, se calma un poco, llama a todos y los exhorta al sosiego, a la a la simplemente tranquilidad, amigos. El cimiento del Real Madrid se sintió vulnerado, muy golpeado por los ataques no periódicos, más bien asiduos, y que no son aleatorios ni fortuitos, señores. El equipo del City se ha visto liberado en el día de hoy. La pelota va quedando para el sector derecho, para Carvajal. Carvajal y el jugador, por el sector derecho lateral, va Valverde. Valverde, una pelota larga, oblonga. Es un cambio de orientación para Rodrigo. Rodrigo de la defensa del Bayer Múnich. No, señor. Y ese protectorado no lució invulnerable, no amigos. Se escrutó el ámbito, metió el zurdazo, fueron hurdiendo, fueron tejiendo, fueron trenzando y anotaron en con ese zurdazo. Gal. Gal de Camavinga. Gal del Real Madrid, amigo. No, no, esto es increíble, como así, hombre. No. Gal del Real Madrid, minuto doce. El jugador Camavinga está observando el golazo de saca. Viene el Real Madrid y empata. El jugador francés, el volante de ascendencia angoleña, venía como volante y mete un zurdazo, se desvía. Eso te iba a decir. Sí, tenés razón. Porque el arquero, fíjate que el arquero se mueve hacia un lado y la pelota le entra en el otro. Lo desubicaron, lo descuadraron. Ahora, Martín, estás exagerando mucho, Martín, como que goles simultáneos. Yo tenía para decir, en este momento ganan los equipos ingleses, pajarilla. Gana un inglés y el otro está empatando. Sí, la pelota sí se la tocaron. Patió Camavinga, y me parece que fue en esto, me parece que fue en esto. ¿Sabes en quién fue? En Díaz. Ah, el capitán. Sí, señor. Sí. El capitán, el del brazalete. No, este partido, Martín, te lo dije. Uno a uno. En el juego pasado que yo vi empezó ganando el City, al rato tenga empate y después bueno. No significa. Hola, Martín. Entonces. Qué buenas el Real Madrid porque remata Camavinga, rosa en Díaz y se clava la pelota, ¿no? Hay que tener suerte. Muy de buenas el City porque el arquero Lunín se come el gol también. Entonces ahí. Ahí está mal, mamá. Va Grilich. ¿De quién? Grilich está jugando muy bien. Y va Grilich por el sector izquierdo, pierna cambiada de derecha, con esa condición expansiva hinchada, abultada, con esa anchura de juego. Es un juego de flujo ribereño, la pelota va quedando para Rodrigo, Rodrigo, el balcón. Cal, 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 cal. Cal, cal, cal del Real Madrid. Cal, 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 cal. Rodrigo, señores, se fue a galope, fue trepidante el jugador brasileño. Un pase con isocronía impecable. Conjuró, señores, de pronto el dominio que tenía el City. Los ha conjurado con ese acoso inflexible que tenían el equipo inglés, ese asedio. Pues, hombre, el hombre llegó y asumió la responsabilidad de una categoría ineludible, porque así era la responsabilidad, era insoslayable. Y él tomó la pelota un pase profundo de Camavinga. La pelota fue por el sector izquierdo. Rodrigo fue enfrentando a galope majestuoso. Lisonjeó el espectáculo, metió el derechazo suavecillo. La pelota entró con lubricante, amigos, pidiendo permiso, y se clavó. Uy, amigos, va ganando el Real Madrid dos por uno al Manchester City. No, no, este, eh, aquí se confirma algo, pues, que no es ninguna novedad. Esos equipos en Europa, Martín, eso, el arco lo tienen allá para hacer goles, eso no se pone nada, ¿no? Que como defiendo, sabes que el arquero la alcanza a tocar, la alcanza a tocar el remate de de Rodri, mira, ahí, ahí, ah, la acarició y se le fue. El Real Madrid lo volteó en cuestión de minutos, Martín, no, ahora, te voy diciendo algo más, ¿quién se acuerda de Benzema? Porque desde que se fue Benzema, ese Rodrigo asumió el papel de goleador y casi de nueve, Martín, siendo extremo derecho, ¿no? Pero algo desbocado el hombre, ¿no? Prorumpió con esas. Prorumpió, amigos, por ese sector izquierdo, y concluyó la manduca con tremenda definición, muy suave, Hernán, pero con mucha categoría. Bueno, este partido no no da respiro. Con la pelota Grilich, parecía falta que el árbitro no pita, la pelota va quedando para Bellingham, Bellingham para Valverde, va observando, va atravesando, es un movimiento transversal, la pelota va quedando para Mendy, Mendy, que ha marcado con todos los redaños, con el mesenterio mismo, que va frisando por el sector izquierdo intentando colaborar, la pelota va quedando para Chomeny, Chomeny jugando. Martín, el árbitro francés no como hay mucho cuento de las faltas, ¿no? Pues de choques y cosas de esas, no. Sigan. El escuadrón del Manchester City está armado con sus modillones bastante macizos y concretos, pero ya parecen estar asustadillos porque acá es lo inenarrable y lo inefable que es el juego del Real Madrid, sorpresivo y traicionero, bastante proditorio, rechaza Díaz, la pelota va quedando para Bardiol, va atrasando la pelota, va desandando el camino, la pelota va quedando para Stones, jugando para Ortega Moreno, Ortega Moreno detonó el artefacto hacia arriba, recupera el Real Madrid, comenta Hernán Peláez. No, simplemente para decir, así como Looning comentó, pues contribuyó en el primer gol del City a Looning, el arquero justamente hoy el Real Madrid casi que le asegura la renovación de contrato. Lo de Courtois siguen, veremos, y Looning ha respondido mucho más que Kepa, el arquero español, y hablando de arqueros, uno que se está consolidando, y este dato es para Sudamérica, es Franco Israel, el arquero uruguayo que está en Portugal, Martín. Badis que muy bien oyó el pelado. Bueno. Y Courtois, ahora que hablaba de arquero del Real Madrid, Looning, pues Courtois le quedan cómodos en el segundo. Dos meses de recuperación. Cal del Bayern Bullich. Cal del Bayern y Navri. Navri metió el derechazo, señores, fue llegando el equipo bien erguido, a Tisboa, talayó, sobre el ataque para ver por dónde podía penetrar la pelota, llegó como un interior derecho, y está hirviendo el partido, está hirviendo la espuma, allá en Arsenal, uno, Bayern Bullich, uno. Bueno, yo no sé si el espuma hierve, pero lo que te quiero decir es esto. En dieciocho minutos, los dos partidos, tienen ya Martín, cinco goles. En los dos partidos. Sí, cinco goles. Es hermoso, ¿no? No, no, pues imagínate. Qué poema. No, se puede decir que más desocupado que camillero en este estadio, yo. Mira, el pobre tipo cuando irá a entrar. Bueno, mira, vuelve y te repito, dos uno, está ganando el Real, y uno uno, el juego de Arsenal y Bayern. Bueno, Martín, vamos a ver si alcanza a Alejandro, y si hay gol, ya usted sabe lo que va a pasar, joven, vamos a conocer actividades de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. A ver, Alejandro. Perdón, empezamos hablando rápidamente de tenis, porque en la Billie Jean King Cup se desarrolla en estos días en el Club Los Lagardos de Bogotá, Colombia con bajas sensibles, pues Camilo Osorio y su equipo decidieron no participar en este evento para evitar lesiones que afecten su temporada europea, y Emiliano Arango, que tampoco está por el por fatiga muscular, igual que María Fernanda Araso, pues ha obtenido ya dos victorias. El convidado nacional que es dirigido por Alejandro González, que debutó como capitán del equipo, logró dos victorias hasta el momento frente a Ecuador. Juliana Elizarazo se impuso ante Isabel Andrade por parciales seis cero y seis uno, y María Paulina Pérez se impuso ante Camila Romero seis cero y seis uno. Por otro lado, Nicolás Mejía en el Challenger de Morelos en México se impuso ante Sácaris Vaz de Estados Unidos por parciales cero seis seis tres y seis cero, avanzó octavos de final. En el tiro con arco por estos días se realiza en Medellín el Preolímpico a París. Hoy a partir de las tres de la tarde, treinta minutos, se definirán los cupos en la competencia masculina. Colombia está en carrera con Santiago Arcila, Jorge Enríquez, y Andrés Hernández. Las competencias por equipos en donde Colombia aspira a clasificar al conjunto femenino se realizarán el domingo a partir de las once de la mañana, lo transmitirá Teleantioquia. Por otro lado, en el tecondo hay cuatro colombianos en búsqueda de clasificación a Juegos Olímpicos de París, en el Preolímpico que comenzó hoy en República Dominicana. Hay dos colombianos que son favoritos, Andrea Ramírez y Miguel Ángel Trejos, ellos son favoritos en su categoría. Por su parte, hay una mujer que se llama Camila Mosquera, que viene de ganarle la número uno del mundo, esto fue en Bélgica, así que llega con pergaminos para meterse en la lucha por el Copa Olímpico. Hacemos el repaso por los desbolistas colombianos en la Grandes Ligas, Julio Terán con los Mets, no tuvo la mejor actuación el día de ayer, sin embargo, su equipo se impuso ocho a siete contra los Bravos, Yurchela con Tigres de Detroit, conectó un sencillo y anotó una carrera en la caída de su equipo siete a cuatro con los piratas, mientras que Guillermo Zúñiga, que hace parte de los angelinos de Los Ángeles, presentó una lesión en el pectoral derecho, estará quince días de baja. Esta noche, Harold Ramírez tendrá acción con los Tampa Ray Bays enfrentando a los angelinos de Los Ángeles. En el softball, Colombia le ganó anoche dos a cero a Cuba en el Panamericano de la disciplina que se disputa en Cincelejo. Esta noche, siete de la noche, se enfrenta ante Panamá. En los Juegos Bolivarianos de la Juventud, hay que decir que Colombia ha tenido un muy buen día, sobre todo en el tenis, y es líder de la tabla de clasificación general, con cuarenta y uno euros, treinta y cinco platas, y veintisiete bronces, un total de ciento tres preseas, seguido de Venezuela, que tiene treinta y nueve euros, veintiocho platas, y treinta bronces. En veinte minutos sigue ganando Real Madrid dos uno al City, y siguen empatando Arsenal y Bayern uno a uno. Martín, te cuento que logró el Real Madrid neutralizar ese juego, no digo conservador, sino del equipo del City, ¿no? Ahí va Grizzlies, ese Grizzlies juega bien. Hola, a ver Martín, ¿qué pasa? Contanos, por favor. Con la pelota Kanji, que juega bien abierto por derecha, divisa, para ver si pueden urdir, si pueden tejer, amigos, y trenzar un ataque. La pelota va quedando para Grizz, jugando hacia atrás, para Bardiol, Bardiol, por estrechos límites, jugando el Manchester City, ante esa densidad, está condensado, está apiñado el Real Madrid para luego desperdigarse en el campo y salir como exhalación con Rodrigo por el sector derecho. Atención que va por ese flujo ribereño, por ese flujo atacante en la orilla, amigos, en la banda, la pelota va quedando para el saque lateral, para el Real Madrid, se juega por la crujía, por aquel por aquel corredor, por aquel saguán del sector derecho. Atención, va a ser el saque, el playón por sector derecho puede ser la embestida, por ahí puede ser del Real Madrid, intentan contener con todo a Vinicius, intentan doblegarlo, sojuzgarlo, la pelota va quedando al al medio campo para el jugador Rodri, Rodri va a meter el pase, atención, metió el puntín, recuperó la pelota Bellingham, de un taco para Cross, del sector izquierdo para el jugador Vinicius, Vinicius observa, amaga, con su engañosa y capciosa facultad, intenta ir hacia adelante, pero perdió la pelota, atención, que reparan su trastada, convocación de adjuntos, el equipo del Manchester City, la pelota para Rodri, Rodri jugando para Stones, Stones intentando salir de su área, marca bien adelantado el enjambre, el cardumen del equipo del Real Madrid, atención, ya el Manchester City no encuentra cómo desvertebrar, minuto veintitrés de la primera parte, dos a uno, gana el Real Madrid. Y si ustedes notan, el Real Madrid adelantó las líneas de, está jugando Rüdiger prácticamente en mitad del campo, claro que es transitorio el tema, pero de todas maneras, se han recortado y se han acercado más a los tocadores de balón que tiene el City, pero me parece que el segundo gol pegó muy duro, ¿sabes? Emocionalmente a la gente del City. Ahora, otro detalle de Martínez, que esto es lo que uno destaca, hombre, en veintitrés minutos, al menos aquí en el Bernabéu, no veo tarjeta amarilla por ningún lado, ni interrupción, ni nada, nada. Los tipos siguen jugando a su ritmo intenso, eso sí, aquí se estaba encartando, se encartó. Ahí saque lateral a favor del equipo. ¿Sabes que yo tengo la imagen un poquito más atrasada que la de Martín? Por lo de los me regalas. Mira Martín, te alcanzo a contar que Gustavo Florentín, el técnico paraguayo de cuarenta y cinco años, ya es el estratega oficial del Deportivo Pasto, y volvemos al Bernabéu. Y René Rosero venía bien, ¿no? Pues sí, pero interino que llaman. A ver, con la pelota Rodri, va por la circunstancia central, va saliendo, atención, la pelota para Coaches, la perdió, lo escalonaron de manera subsiguiente, perpetua y perenne, la pelota es para Bardiol, Bardiol por el centro, juega hacia atrás, es el medio campo en este momento, intentan salir de aquel lugar. ¿Vos crees que está jugando Engler, que está en el perengue? No, no, no está jugando Engler, estaba atacando. Uy, vuelve a arrancar el Real. Sí, sí, tenemos que hacer una pausa, por favor. Quiero decirles que el Real Madrid se apoderó del terreno de juego, está tocando más la pelota, y me parece un poquito desconcertado, el City no sabe si volver a su principio de retener o tener el balón, o arriesgarse a buscar el 2-2, pero ahora el 2-1 le da esperanza, ¿no? Pero Martín, los brasileños, Vinicius y Rodrigo, pueden en el contragolpe arreglar el asunto, ¿no? Ahora sí, cuéntanos, a ver. Sí. Cuando ellos salen refutando un ataque, replicando, de pronto una... Martín, hay penalti para Bayern de Múnich, a favor del Bayern. Salivá cometió falta, amigos. Ah, no me digas. Salivá cometió falta. El francés está en ergúmero y no puede creer lo que ha acontecido. Atención, uy, los dejó todos, el regalos, el jugador Sané. Uy, ¿será que los patea Harry Kane, Martín? ¿O no? Eh, no, eh, pues a ver, sí, yo creo, ¿no? Debería ser Harry Kane. Sí, tiene que ser. No, él es el que cobra, exacto. Sí. Sí, tenés razón. Sí, 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 él va a ser. No, no. En el que cobra los penales en Bayern Múnich. Así es. Uy, en Londres, está perdiendo entonces el Arsenal, 2-1 con el Bayern de... Mira cómo es la vida, están perdiendo los dos técnicos españoles, Guardiola y Arteta. Y bueno, Martín. Se vino... Atención al barco Rodrigo. Engajonó. El arquero Ortega Vigo. Se ahora arranca con todo Grealish. Atención, mira la avanzada con su alzada. El jugador inglés va jugando hacia el centro. Atención, progresa, prospera el equipo del Manchester City. Rodrigo jugando para el sector derecho con pierna azul, la va manejando. Bernardo Silva pisa al balón, la va amasando, pero todo el equipo del Real Madrid defiende a su portero Lunin ahora va a cobrar Kane, pero sigue atacando, por otro lado, el equipo del Manchester City que tiene bastante posesión, una posesión tiránica. Desde hace rato, rebata el barco, Kane, Gal. Gal, Gal, Gal. No, Gal, Gal. Qué calidad para cobrar. No, Martín, ese tipo sí le pega a eso como es. Martín, nos olvidó anotar este dato. A Chaumení le mostraron tarjeta amarilla, ¿no es cierto? Y me confirma Guío que se pierde el juego, es cierto, de regreso por doble cartón amarillo y uno que está en riesgo es Bellingham también, ¿oyó? Entonces no va Chaumení en el partido de regreso. Muy bien. Él amagó con pegarle durísimo porque él le pega duro a los penales, pero al ver que el arquero rayas se la jugó al sector derecho, le pegó suave al sector izquierdo. Muy, entre otras cosas, Martín, hay que decirlo, el Bayern de Múnich salva la temporada si hace ruido en esta Champions, porque en la Bundesliga no alcanza al Leverkusen, ¿no? Bueno, Martín. Y ese técnico ya ganó la Champions. Bueno, te cuento que aquí, uy, no, Martín va al Real, Martín, te lo dije. Sí, señor, pero amigos, Real Madrid 2, Bacha, Star City, seguro. Y has caído, Martín, has caído en cuenta, llevan los dos partidos seis goles en treinta y cuatro minutos, es decir, cada siete minutos un poquito más hay un gol, ¿ah? Seis goles. Es un traje, es un deterioro, Hernán, en el medio campo tienen la pelota y ese medio campo se los engulle de una forma depredadora, carnívora, unas fieras carniceras para quitar la pelota. Real Madrid 2, Manchester City 1. Uy, Martín, estaban llamándole la atención a Bellingham sin tarjeta, ¿no? Eh, mucho cuidado. El dulce, el dulce por disquillos, la pelota para Haaland, Haaland peleando con Rudiger, es una tarbán realmente para quitar la pelota, Rudiger, pero la recupera Bernardo Silva, va a meter el zurdazo, amagó, la pisó, la amasó, la pelota va quedando para Kovacic, va a ser el medio del campo para Díaz, Díaz jugando para Rodri, Rodri, señores, que es un alternador, es un magneto, es un dínamo, que va entrenando pelotas, perjando, veneno, tóxico, del etéreo, señores, es realmente puro cicuta, la pelota va quedando para el sector. No, tenés que saludar a los antiguos trabajadores de los talleres de Detroit de la Ford, porque le reconoce el magneto, el no es que, de los carros de antes, Martín, pero bueno. Hola, Martín, pero te cuento una cosa, Haaland, Pocón, bueno, es que en las últimas jornadas, Haaland no ha podido, ¿no es cierto? Él es un definidor, si a él no se la pone en donde es, no define, eso está claro. Partido más reciente anotó, ¿no? Uy, se puso bravo el portugués, el capitán Rubén Díaz, le está pidiendo tarjeta, ajá, para Bellingham, ahí le está, ahí están. Atención, viene el Manchester City, que va ablandiendo la garropa, amigos, y el albedrío de todos no es precario, señores, se pueden derribar, lanzan los señuelos, y pueden caer, tanto el Manchester City como el Real Madrid, tiene mal la pelota el equipo inglés, la pelota para Haaland, Haaland jugando hacia atrás, pivoteando, amigos, intenta comprender todos los matices del partido, ¿no? Las gamas, de forma divergente, los del Manchester City, a ver si se encuentra con el empate, pero recuperó la pelota, viene Viricio, 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 si hay falta sobre Viricios, lo escalonaron de manera subsiguiente. Señor. En tus simpáticas e ilustrativas narraciones, veo que no tienes muy mencionado a Foden, ¿no? Han dado poco hueco. Muy poquillo, amigos, muy poquillo, y es tan poquillo, tan poquillo, amigos. Amarilla, y creo que a Rodri, Martín. Atención, amigos, a Kanji. A Kanji recibe el acrílico hepático, la pelota va quedando al sector derecho para Carvajal, Bardiol la está pasando mal por aquel sector. La pelota es rechazada. Nos envía un dato bueno, Juan Diego Moreno, el gol que le metieron, el gol que hizo Bernardo Silva al Real Madrid, es el segundo gol más rápido que le conviertan al equipo madrileño. El primero se le había hecho Mario Manzukic con la Juventus por allá en el año dieciocho, ¿yo? Rapidísimo el gol de Silva. Bueno, en tiempo digo, ¿no? Uy, están fuera de lugar. Bueno. Viene la pelota a disputar la Bellingham, es hacia atrás desandando el camino, el señor Díaz, a ver si resucita el equipo del Manchester City, porque no es ningún difunto, digo yo, ¿no? Pero los están, los están angustiando un suplicio, un suplicio que es un hecatombe, ¿por qué? Porque empiezan ganando y parecían cómodos, y de pronto el proditorio Real Madrid le voltea al partido, y lo sobrepuja, y lo exige, le exige portentos de temeridad permanentemente también al City, cuando no tiene la pelota, va quedando a Kanji, a Kanji jugando para el para el señor Bernardo Silva, el zurdo, atención, hasta la besola a mitad del campo, la pelota va quedando para Rodri, Rodri jugando al sector izquierdo para el croata Bardiol, Bardiol para Rodri, Rodri intenta jugar al sector derecho, atención que viene Bernardo Silva, peligrosísimo, viene incisivo, señores, viene puntiagudo, atención la pelota, al barro con el sector derecho de Foude, la pelota pasó cerca al palo derecho, y en los extertores de una jugada fue más bien tórrida, señores. Quedó golpeado Rodrigo, me parece, el juego prosigue, continúa, un detalle Martín, cuando un equipo al minuto te hace un gol, no es mérito del equipo, ni está dominando el partido, ni nada, es una jugada accidental, pero así vale y todo, ¿no? Sí, a Rodrigo fue el que le pegaron. Pero fíjate Hernán, fue, me parece que es una viveza, ¿no? De de Bernardo Silva, que tiene mucho mérito también. Bueno, claro. Porque él ve al Lulín adelantado, y él esperaba el centro. No, yo te entiendo. Lulín. Sí, no, pero yo lo que te quiero decir es que muchas veces uno comenta y dice, como este equipo está dominando, está haciendo méritos y tal, ¿no? Llegó el gol. No, al minuto no hay un mérito muy grande, hay sí una cualidad del valor, en este caso de Silva, que lo acomodó. Entre otras, en este partido, en el minuto treinta y nueve, Martín, es la primera interrupción de juego para atender un jugador. Treinta y nueve minutos para que lo tengas en cuenta, ¿no? Bueno. Sí, señor, saca por el sector derecho, se vino el Arsenal, que va perdiendo dos por uno, este resultado no se esperaba, el Arsenal viene siendo líder de la Premier League, amigos, pero el Bayern Múnich planta cara y viene la jerarquía, la jerarquía de los percherones alemanes. Ya va a empezar, se va a reiniciar el juego entre el Real Madrid dos, Manchester City uno, amigos. Bueno, tenemos las dos de la tarde, cuarenta y un minuto, los oyentes sabrán disculpar que hay tanto, tanto. Ah, me confirman que Dayro Moreno no estará hoy en el partido de Copa Colombia contra Fortaleza. A ellos les falta, según las cuentas, un punto para la fase final del torneo. Hablo del once caldas, pero el partido con Fortaleza es por Copa Colombia hoy, ¿no es cierto? Bueno. Sí, señores, despacharon la pelota, giros por el Andurreal. Va a intentar nuevamente el Manchester City irrigar tóxico. Viene para Haaland, la pelota quedó muy adelante para el jugador Grealish. El pavor, después de voltearles el partido, casi que les achicharra las asaduras a los jugadores del Manchester City, que intentan conjurar este inexorable paso, amigos, porque no esperaban que le firiquitaran de tal manera la manduca, concluyéndola con un doblete. Señores, sí, en muy pocos segundillos, va ganando el Real Madrid, después de empezar perdiendo casi que al primer minuto, con gol de Bernardo Silva. Pero Rodrigo, figurón, Vinicius, siempre desequilibrante, qué capciosas facultades. Martín, y mira la una curiosidad, un solo tiro libre, ¿no es cierto? El que cobró Silva, porque hasta ahora, el Real, no lo veo, no recuerdo que haya cobrado tiro libre, ¿no? No, señores. Perdió la pelota Bernardo Silva, se fue Vinicius, qué peligro, con su extrema pericia y experticia, remata el marco, muy bien, Ortega, señores, casi despacha su corte de cuadjutores, el equipo del Real Madrid, para casi anotar, él se fue solo, venían acompañándole de atrás, todos despachados, todos los amanuenses del portento conocido como Vinicius, amigos, atención, con la pelota Rodri, jugando al sector derecho, intentan prerrumpir, amigos, siendo desafiantes, saltaneros y pendencieros, los jugadores del Manchester City, sí, señores, intentan ser engañosos para, para con destreza, con gran facultad y potestad, penetrar el ámbito. Te voy a decir una pequeña apreciación, esta es la velocidad del juego y la intensidad que los tuiteros dejaron de escribir, porque claro, o se ponen a escribir o a mirar el partido, así les tocó, y los entendemos, es que hay que mirar eso, Martín. Es que la gente está con semblante petrefacto, enfocado a todos. Petro, Petro te persigue, Petro. Petrefacto, Hernán, porque, porque están todos enfocados, están concentrados, amigos, con el seño poseso, y la mirada ardiente, la mirada ígnea de Candela, observando el partido. Kilio, me avisa, no, vamos a tener que hacer la pausa, no, 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 sigamos, sigamos, Kilio, aguantemos un momentico la pausa, porque yo creo que van a adicionar, de pronto, adicionan dos minutos, creo, no más, dos, no, no creo que tres, pero bueno. Arranca nuevamente con Ortega, dénsela Rodi, el eje receptor, el generador, de juego el generador eléctrico, amigos, el dínamo. A ver, salganse del redil, pues, del aprisco, del establo. Martín parece ayudante. El Manchester City está acorralado. Ese Lillo y que se puso bravo con, no sé si con Guardiola o con quien, en el segundo gol, el nombre ya se descompuso. Tiene mucho la pelota el Manchester City, pero es más directo el Real Madrid. Empiezan a expedir andanadas periódicas de insecticida. Mira con la música tuya lo que se consigue, aquí me escribe Fabián Calderón. Acostumbrémonos, vamos a escuchar próximamente, Corridos Prohibidos. No, no. Pero, no, no, es que la que, ¿cómo es que llaman a cantante que trajiste? La gurú. No, no, pero tiene mucho talento. A mí me encanta. Aquí le llaman a la gurí, a la gurisati. La gurú. Ah, sí. No, la gurú, es como de la música urbana, ¿no? La gurú. Pero, quién sabe en qué calidad. Y Gurundanga se llama el álbum. Con la pelota, amigos, arranco Stones. Sector derecho, va bifurcando el ataque con la pelota Foden. Foden empieza a tener más contacto con el balón, estaba prácticamente anulado. Intenta retroceder, refluir y recular, descorrer el camino al equipo del Manchester City para volver, para reiniciar. La pelota va quedando para Guardiol, que se cierra, señores, buscando la banda, el rivete, el costado, el flanco. La pelota va quedando, atención, para Kovacic. Y le arrebatan, la estirpa, en el adminículo atómico. Martín, no dieron sino un minuto de tradición, los que se demoraron en que levantara Rodrigo. Esos no se mordiquillos. No, no, sí. Esos tipos hay. La pelota para Foden. Foden para Rodri. Rodri jugando el sector. Buena, buena. Para Grealish. Labrando para fortificar y tonificar la táctica con esmero, y también la estrategia, amigos. La pelota va quedando para Grealish. En el del Real tres. Ah, Martín, aclaro, un minuto dieron en el Arsenal. Aquí van a dar tres minutos en el del Real. Cabezazo de Haaland y le cobraron falta. Amigos, dos por uno, sigue ganando el Real Madrid. Le estamos rindiendo un culto idolátrico al mejor fútbol. Señora, fútbol de más calidad. Qué excelsitud, amigos. Claro que sí. Somos viandantes. Atención que se vino al Arsenal. Somos viandantes sin miramientos de estas obras de arte, amigos. Mientras estamos apacibles. Termina. En aparente tenue, tenue ambiente. Pero observando el juego, Hernán, es maravilloso. Sí, no quiero alterar tu ambiente. Acaba de terminar el primer tiempo. Arsenal pierde con Bayern de Muniz en Londres. Dos goles por uno. Aquí le pitaron falta a Haaland. Estamos jugando ya el primer minuto de descuento de adición, ¿no? Descuento de adición, ¿oyó? Se vino el Real Madrid. La pelota para Carvajal. Sector derecho para Vinicius. Viene, cambiaron, conmutaron y permutaron al sector derecho. Viene por aquella banda, por aquel ribete. Va a meter la pelota profunda, señores. No, 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 no. Se perdió, iba por la orilla, por el Ander y de pronto regaló la pelota. Arranca el Manchester City. Va a impugnar, va a cometer y se arroja por el sector izquierdo. Señor. Me acordé de nuestro narrador Araújo. No, 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 aquí no hay tiempo. Hay tiempo y aquí va nuestro amigo Vinicius. Con la pelota. Sector derecho. Arrancó a Canji. A Canji observa, va avizorando, va midiendo, computando y comprobando. La pelota para Rodri. Rodri al sector derecho nuevamente. Viene para Bernardo Silva. Salvó la pelota. Va a tirar el centro del sector derecho. Atención que prospera. Recule y se repliega. El equipo del Real Madrid retorna. Avisorando, acolumbrando, vislumbrando el entorno. El equipo del Manchester City para ver qué grieta se encuentra. Por ahí, por ahí meter la pelota. Señores, viene con las andanadas periódicas de insecticida. El equipo del Manchester City. Intenta refrutar, intenta replicar el equipo del Real Madrid, pero no tiene la pelota. La pelota para el jugador Foden. La perdió el inglés. Martín. Bueno, el sector izquierdo para Mendy. No sé qué te parece a vos, pero yo creo que Walker sí es mucho más que Bardiol. El lateral que no está hoy. Walker, el de... Sí, Walker hace falta, ¿no? Walker hace falta. Sí, ese tipo. Tengo que improvisar a Kanji como lateral derecho. A Kanji es central y Bardiol es el lateral izquierdo. Pero bueno, recuperó la pelota, va tocando, va entrelazando, va concatenando, va hilando el equipo del Manchester City. Atención, amigos. Se estanca un poco porque recupera la pelota. El equipo del Real Madrid se acabó el primer tiempo. Real Madrid dos, Manchester City uno. Es cierto. Ahí termina. ¿Qué tal estos árbitros? El cronómetro, mira. Dos cincuenta y dos. Ya te voy a contar. Dos cincuenta y cuatro. El tipo mira. Dos cincuenta y siete. Y finito. Terminó. Está ganando el Real Madrid. Hombre, un detalle, Martín. Un detalle interesante. Mira que en los primeros minutos, claro, si vos te pones a ganar al minuto con el gol de Silva, te cambia todo el panorama de diseño, de estrategia, todo te cambia porque estás ganando el partido al minuto. Entonces el City dijo, estoy ganando, voy a traer a presente lo que yo sé mejor hacer, que es tocar, tener, retener la pelota, que sea mía y no del rival. Sin embargo, en una jugada, no sé si aislada, Camavinga empata el partido y cambia inmediatamente el panorama para el City, se embalentona el Real Madrid, va adelante dos uno, y me parece que Rodrigo y Vinicius, sin ser muy aprovechados por los volantes, cada vez que pudieron, armaron, llevaron su sobra al sistema defensivo del City, que no se vio tan seguro, ¿no? Ahora, los arqueros tuvieron que ver el del Real Madrid, en el primer gol, el remate de Silva lo deja picar y le entra, y en el otro, claro que Martín me dice que de pronto lo rozó a alguien, lo descolocó, puede ser, lo cierto es que los arqueros no han sido así como muy determinantes en el, en mantener el resultado, pero lo que sí es cierto es que los dos equipos, cada uno practica lo que mejor sabe, el Real Madrid sabe que en los extremos brasileños está la clave de su juego, en la media distancia pues el remate de Camavinga, pero en general, ni Kroos, ni Valverde han estado pues como muy activos en cuestiones de remate, lo que está muy segura es la defensa en la zona central, Rudiger tiene bien amarrado, bien controlado, no sé qué te parece, a Haaland puede ser, Haaland no ha pesado más cosas en el partido. Sí, lo tienen contenido, lo intentan anticipar, se le anteponen, empezó y tiene eso el Manchester City, que siempre inquieta, ¿no? Porque es un equipo que tiene voracidad, y es un equipo que, que hombre, pues ha entrenado, ha memorizado y mecanizado movimientos, los han instalado con automatismos, y se ve ese equipo compacto, pero, pero el Real Madrid tiene esa jerarquía. Tiene esa jerarquía, empezar perdiendo su presión. Exactamente, y tiene, y tiene pues en eso, primero, un ahogado que sí, digamos, lo dejaron muy libre a Camavinga para rematar de zurda, eso me llama la atención, ¿cierto? Sí, es cierto, ahí, bueno, pero también pueden haber dicho, los otros, nosotros dejamos libre a Silva que va a tomar un tiro libre y mire la que nos pasó. Ahora, Martín, lo que, lo que sí hay que destacar y agradecer, es que los tipos juegan, no hubo sino una interrupción de dos minutos cuando cayó este muchacho, Rodrigo, de resto esos tipos van con todo, juegan, entregan, eso es lo que a veces nosotros recalcamos del fútbol de Europa, que se ven unos partidos que uno dice, y mira que este Manchester City viene de jugar hace poquitico con el Crystal Palace, creo que el domingo o algo así le ganó el Crystal Palace. Sí. ¿Cierto? Sí. O sea, que tiene que dos días, ni siquiera tres, no alcanza tres días. El Real Madrid estaba un poquito más descansado, pero lo que me gusta de estos equipos en esta etapa, es que van mano a mano, cada quien juega lo que sabe jugar, no se ponen a inventar, el City sabe cuál es su principio de juego, el Real Madrid sabe el valor del contragolpe, de la velocidad de los extremos, lo aprovechan, Martín, muy sinceros. Claro, lo aprovecha el Real Madrid porque él sabe que los equipos de Guardiola, el equipo del City adelanta mucho el enjambre, el sistema, el sustentáculo está muy adelantado. Entonces, ¿qué pasa? Le filtran un pase a la velocidad de Vinicius o de Rodrigo Hernán, y todo esto se genera en la recuperación en el medio, ahí tiene la fragua, el fogón y el bracero, donde van horneando las jugadas, le meten un pase, lo filtran al pase, por ejemplo, el caso de Rodrigo, para anotar el dos a uno. Hombre, hablando de la Champions, Memphis, el jugador del Atlético de Madrid, no va a estar mañana en el juego con el entealborusia, es que mañana a las dos de la tarde tenemos otro doblete, ¿no? Claro que el de hoy tenía ese, ese buque, ¿no? Esa del Real y el City, pero mientras en los equipos ingleses la pasan mal, pierde el Arsenal, pierde el City, otro equipo inglés sí que la pasa mal, Martín, le quitaron en definitiva dos puntos al Everton por incumplir normas financieras en la Premier, le han quitado hasta ahora ocho puntos y lo tienen prácticamente en zona de descenso, no en descenso directo, lo tienen ahí, ahí. Ahí cerca, lo dejaron aún más dramática la situación. Exacto, lo dejaron a que ya, lo que va a intentar es sacar punticos para salvarse, pero lo dejaron al borde de la eliminación, ¿no es cierto? Pero bueno. No, porque se gastaron más de lo que les entró. Así se quiera cuando él gasta más de lo que, ¿no? Y eso viene desde la temporada dos mil veintiuno dos mil veintidós. Como agente libre, ¿vos acordás de un veterano, Felipe Anderson, del Lazio? Sí, un extremo que jugó en Santos, y ahora está en el Lazio, sí. Bueno, ese muchacho, ese muchacho no es el señor, dicen que va a llegar al Juventus. Con el Lazio, Felipe Anderson disputó ya trescientos dieciocho partidos y marcó, bueno, cincuenta y seis goles y tuvo cincuenta y tres asistencias. Veterano y todo, parece que es refuerzo del Juventus, ¿no? Tiene treinta años. Sí. Es muy rápido. Te cuento que ahora sí se le enredó el caso a esos jugadores de Vélez Arce, los acusados de la violencia grupal sexual, porque ahora uno de ellos que llaman Brian Cufre o Cufre, una señora le dijo, lo acuso de haber participado en un trío no consentido. Mejor dicho, Martín. No, no, no. No, no, no. Y no, además una exnovia. Ah. Y lo acusa de violación a él también, Hernán. Gracias, Cufre. Martín, ¿sabes qué? Qué pena, nos tenemos que ir, qué gracias por habernos entretenido y gracias a esos equipos que nos regalaron seis goles en el primer tiempo, así de sencillo. Y a ustedes, los amables oyentes, muchísimas gracias. Caracol Podcast.